Acorde, este es un lindo camino. A pesar de que acá nos hemos sacado las cosas, digamos, críticas o feas, como dicen los discos bien, esto genera una movida que es positiva. Ya los chicos tienen dos invitaciones, eso es muy importante. Pero también les pido a los papas de que, así como en sociedad, nos involucramos siempre en todo. Mucho gusto. Por un punto que venimos encargando con la policía. En ese sentido, reunión en todos los barrios para ver las problemáticas y ver de qué manera entre todos podemos solucionar algunos problemas que se van suscitando en alguno de los barrios. Reci lamentablemente se fue Bariela, no sé, me parece que está gritando allá afuera. Estamos muy confundidos con lo que está planteando con respecto a las acciones que tiene el municipio con respecto a las distintas problemáticas de la ciudad. El gobierno municipal no gobierna para los barrios de asfalto, como dicen, y no sé en ese sentido a qué se referirá. De hecho, cuando se toma la decisión de armar el polideportivo que hoy está en el sector, se lo arma en este sector para atender a distintas problemáticas y poder darle un uso y que todos los jóvenes del sector... Porque, para redondear la propuesta, va a haber una mesa donde tenemos que estar con los padres de los... Porque acá no podemos arrogarnos de decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Tenemos que estar todos en una mesa, todos en esa mesa vamos a decir, che, yo como emocionario municipal, mira, estuve mal en esto. Yo como padre estuve mal en esto. Yo como vecino estuve mal en esto. Yo, che, bueno, a ver, ya está. Ahora, ¿cuáles son los caminos? ¿Cuáles son las salidas? Bueno, ¿estás de acuerdo en que todos nos vamos a ocupar de que si encontramos... Como ayer con los chicos que andan moto y no tienen edad para andar en moto, ¿los vamos a bajar la moto? Sí, que tengamos que dar mani a la internet, ni a comisar, ni a la... Che, nosotros vamos a solucionar el nuestro problema en nuestro barrio. Perfecto. Esa solución va a necesitar. Pero, que los chicos, que podamos hablar con ellos, que podamos hablar los grandes con los chicos.